Hola amigos como están? Les quiero agradecer un montón antes de comenzar el video a todas esas personas que ya se suscribieron Se que muchos de ustedes me recuerdan o ya me reconocen, soy Rally Tech y solía tener un canal con el mismo nombre en Youtube Con muchísimos suscriptores, estábamos a punto de llegar a los 100 mil suscriptores Pero desafortunadamente llegó una empresa y mandó todo a la... Y aquí estamos de nuevo porque somos aferrados y queremos volver a tener esa comunidad tan bonita que teníamos anteriormente Así es que si ya me conoces ponme en los comentarios desde que año me ves Y si eres nuevo créeme, suscríbete, activa la campanita, no te vas a arrepentir, este canal se va a renovar Vamos a subir esos contenidos que ya teníamos anteriormente como este video que ya era del año pasado Pero ahora te lo traigo a ti y seguramente si eres nuevo y lo acabas de ver regálame tu like, tu suscripción y si puedes comparte Ahora si vamonos al video Para todos aquellos que recuerden los videojuegos con nostalgia por allá de los años 90 y los 2000 No podrán negar que la Playstation fue algo increíble Porque los que no conocíamos mucho de videojuegos y principalmente los de Latinoamérica Pensábamos que esta consola fue la primera en implementar CDs para los juegos Porque la piratería anteriormente no era tan conocida en los videojuegos porque eran los cartuchos Y para producir esos cartuchos o piratearlos la verdad es que era algo muy muy caro Y no se preocupaban mucho en hacer una copia de esos cartuchos Si las hubo, si pero igual eran caros y muchos de ellos no llegaron a Latinoamérica Ahora vamos a contar la historia de como es que vulneraron lo fácil que fue hackear o chipear el Playstation 1 Porque si amigos millennials, por allá de los años 90 y los 2000 No podías jugar en tu teléfono, no podías jugar ni en tu computadora Tenías que hacerlo en la televisión de casa Esa televisión en donde tus mamás veían sus novelas Tú la ocupabas cuando te dejaban con un videojuego Y si eras más afortunado tenías tu propia televisión Y estoy seguro que tuviste una Playstation ya chipeada Así te las vendían, incluso en sus cajas venían ya chipeadas Pues bueno, alguna vez te preguntaste por qué y cómo fue que lo lograron vulnerar Pues bueno, este video te lo voy a explicar Te voy a contar la historia muy curiosa de cómo lograron así, en segundos Hackear esta consola y cómo se convirtió en una de las consolas más vendidas de todos los tiempos Vamos a la introducción y después comenzamos esta bonita historia El 3 de diciembre de 1994 fue lanzado el Playstation 1 Y mi amigo Millennials, para todos aquellos que estuvimos en aquellos años Fue algo sorprendente Porque pensábamos muchos de nosotros que fue el primer videojuego en implementar juegos en un CD En formato CD y nos estábamos olvidando por completo de los cartuchos Y eso se sintió como si hubiera sido, no sé, un descubrimiento increíble Y ya nos olvidábamos de esos cartuchos obsoletos y feos Y para muchos eso fue algo increíble porque era una nueva tecnología Un CD era algo nuevo por aquellos años, era algo innovador Yo sé que ahorita ni siquiera has de tener uno en tu casa Pero para aquellos años era algo increíble Y que viniera en una consola de videojuegos aún lo era más Pero nos equivocábamos ya que no fue la primer consola en sacar videojuegos en CD Incluso ya había videojuegos para PC Pero muchos de nosotros si no podíamos tener una televisión propia Muchísimo menos íbamos a tener una computadora Así es que muchos de nosotros ni siquiera nos estábamos enterados Que se podían correr juegos en una computadora Así es que nos conformábamos con jugar Nintendo 64 Para los más afortunados por aquellos años Pero muchos de nosotros teníamos Super Nintendo El cual fue genial, Nintendo, Atari y todas esas consolas que ocupabas con cartuchos Para poder obtener un cartucho tenías que ir a una tiendita y comprarlo O lo que hacíamos nosotros los niños que no teníamos tanta oportunidad de comprar uno nuevo Era ir a una tienda de cambio Que básicamente llevabas tu videojuego Dabas dinero y te daban un videojuego mejor Una nueva versión o quizá un videojuego diferente pero que te gustaba más Te aburrías, ibas y lo cambiabas y así te la pasabas Cambiando y cambiando cartuchos Era algo bastante bonito que podías hacer por aquellos años Había videojuegos como te mencionaba que ya corrían el CD Como la Atari Jaguar La cual si bien no salió para CDs Salió para cartuchos Pero después sacó un complemento El cual era una lectora de CD Que podía leer obviamente los juegos que fueron saliendo ya en ese formato Pero tampoco valió mucho la pena No fue muy conocida por acá No se comercializó tanto y rápidamente quedó en el olvido También estuvo la Sega Saturno O la Sega Saturn Que básicamente también podía correr videojuegos en CD Pero tampoco tuvo el éxito esperado Y rápidamente la olvidaron Hubo otra que se llamó Amiga CD32 Que también lo intentó Era de discos pero no tuvo mucho éxito Y fracasó También Panasonic hizo su intento Pero fracasó incluso y sorprendentemente Apple también lo intentó Sacó su Apple pipí Pero tampoco tuvo el éxito deseado Pero estoy seguro que si hubiera pegado Sería una de las consolas más hackeadas en el mundo Así como lo fue su teléfono El cual era inhaqueable supuestamente Y un niño terminó hackeando el primer iPhone que existió ¿Quieres conocer la historia de cómo fue que lo hackearon? Pues bueno te dejo una etiqueta acá arribita Y vas a enterarte de esta curiosa pero bastante bonita historia De cómo fue hackeado el primer iPhone Si el iPhone 1 Y bueno algunas consolas Como las mencionas anteriormente Existieron otras más Pero estas fueron las más importantes por así decirlo Si por ahí dejo alguna fuera Háganmelo saber en los comentarios Estas consolas no implementaban ningún tipo de seguridad Para sus videojuegos Que quiere decir que bueno hoy en día Si hubiéramos tenido en aquel entonces una grabadora de discos Pudiéramos haber agarrado un disco Y hacer 100.000 reproducciones de ese mismo Y no hubieras tenido ningún problema Así como ahora agarras un CD Lo quemas y lo reproduces cuantas veces quieras Así eran esos videojuegos Ni siquiera les pasaba por la cabeza La importancia de la no piratería ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a eso Porque para reproducirlas O hacerlas piratas La verdad es que era impensable Solamente compañías grandes Tenían las máquinas para poder realizar cartuchos Y mucho menos Ibas a pensar en poder crear tú un CD Por esa razón ni se preocuparon Pero Sony Sony si lo hizo Sony si pensó a futuro E implementó en sus videojuegos Seguridad Para que no fueran pirateados Y esto consistía en simple y sencillamente En el disco Poner en las primeras líneas del grabado Dos códigos O dos llaves Que básicamente La primera te decía Que el disco es original Y el segundo te decía Que región Y que formato estaba el videojuego ¿Qué quiere decir esto? Que había consolas Para la región de Japón Para la región de Europa Y para la región de Estados Unidos Entonces Si tú comprabas una consola Para cada región Tenías que forzosamente Comprar videojuegos De la región de tu consola Porque si no te mandaba un error Y no te dejaba usarlos Pero antes de eso Nos hizo pensar O nos hizo creer Que el color negro De sus discos Era porque Ese tipo de CD-ROM Era inhaqueable Tiempo después Nos dimos cuenta Y nos enteramos Que eso era mentira No tiene que ver el color Pero en su campaña De marketing Nos decía Que eran negros Por esa razón Así es que ya sabes Porque eran de color negro No nada más Para que se vieran bonito Según eran inhaqueables Lo que si se volvió Inhaqueable Fue ese código Hasta el momento Al parecer No hay ninguna grabadora Que lo pueda hacer Y esto es sencillamente No porque sea imposible Sino es que No se centraron En poder grabar Estos códigos El hackeo Se fue por otro lado Ya que esta tecnología En esos años Era impensable También No se podía grabar No había forma de hacerlo Más que ellos Lo podían hacer Hasta ese momento Se pensaba Que este método Era infalible Inhaqueable Pero Sony Cometió un pequeño error Este código Inreproducible Inquemable Solamente Te lo pedía Una vez La consola Cuando metías El juego Comenzaba El logotipo De Sony Y después Pasaba A la de Playstation Exactamente Cuando pasaba Y boteaba A esa imagen Era porque Ya había autentificado O sea Ya había pedido Esos códigos La consola Ya los había Verificado Y comenzaba El boteo De todo El contenido Del disco Entonces Ahí estuvo El error Solamente La pedía Al iniciar ¿Qué pasó? La gente Rápido Se dio cuenta Que al momento De hacer La lectura De esos códigos Podían retirar Ese CD Poner Uno quemado Y como ya había Autorizado El otro disco Original Comenzaba La Play A leer Todo el contenido Pudiendo Así Jugar Videojuegos Quemados Que no fueran Originales Y así De rápido Y sencillo Obtuvimos El primer hack Para esta consola Y aquí El grave error De Sony Fue en ese código La implementación O como se desarrollaba Esa seguridad Básicamente Era una llave Que indicaba A la consola Cuando comenzaba A leer Lo que el disco Era original De que región era Y que formato De video tenía Ahí se dieron cuenta De esta vulnerabilidad Y por ahí Se fueron los hackers Sacaron un chip Con la información De estas dos líneas De estos CDs Lo extrajeron Lo pusieron en un chip Y lo podían soldar Dentro de la consola Cuando la consola Pedía Al iniciar La información Del disco Aunque ya no tuvieras Un disco adentro Lo leía Porque lo inyectaba El chip Que le soldabas Inyectaba esta información La consola Se abría Ya daba permiso Y comenzaba A leer el disco Ese chip Contenía la información De un juego Original La cual El Playstation La leía Y autorizaba La lectura Completa De LCD ¿Qué hizo Sonic Para combatir esto? Se dio cuenta Que estos chips Estaban programados Para ofrecer La información De encriptación De los discos Originales Cada que la consola Lo pidiera Entonces Lo que hizo fue En sus próximas revisiones De la consola Y de algunos videojuegos Es pedir Esta información Aleatoriamente Eso quiere decir Que si la pedía Y el chip La entregaba En automático Te mostraba Un error En el videojuego Y tenías que volver A iniciar otra vez El juego Apagar la consola Y se volvía muy tedioso Jugarlo ¿Qué pasó? Pues bueno Los hackers Una vez más ganaron Porque esto no les sirvió Absolutamente de nada Ya que Volvieron a sacar Una nueva versión Del chip El cual solamente Entregaba Una vez Esta información Después de que la entregaba Se apagaba Y si la consola Volvía a requerir Esta información Sencillamente el chip Ya estaba apagado Ya no la entregaba Y la play creía Que no tenías chip Así de fácil Y sencillo Los volvieron a engañar Después de esto Sony ya no hizo Absolutamente nada Para impedir Los hackeos Los que si lo intentaron Fueron los desarrolladores De los videojuegos Los cuales Implementaban Algunas seguridades Que si detectaban Que el juego Era pirata Comenzaban A modificar El juego El cual Hacía que se pusieran Raro Que te movieran Las cosas del lugar Que no aparecieran Algunas cosas Y hubo un caso El cual fue de un videojuego Spyro El cual En la entrega 3 Si detectaba Que era pirata Comenzaba a modificarte Absolutamente El juego Y si lograbas Llegar al final Sencillamente No te dejaba jugarlo Ya en el último episodio Porque te regresaba Porque te regresaba Al inicio O sea Si detectaba Que era pirata No te dejaba terminarlo Pero como siempre Las personas O los hacker Ganaron Y tiempo después Unos 2 3 meses después Salió la versión Que ya venía Modificada El cual Ya no pasaban Estas cosas Y así Sucesivamente Comenzaron los videojuegos A perder la batalla Con los hacker En cuestiones De la Playstation 1 El error de Sony En conclusión Fue pensar Que las grabadoras De CD Iban a tardar Muchísimos más años En llegar a nuestras casas O en volverse Más baratas Pero no pasó Mucho tiempo Un par de años En que estas consolas O estas grabadoras Se volvieron baratas Y pudimos Así poder grabar Personalmente Estos juegos Y la piratería En esta consola Se disparó Si bien Sony Si trató De erradicarla Y combatirla Pues como que No lo hizo Con muchas ganas Y no se esforzó Tanto en hacerlo Realmente Esto le vino bien Si te das cuenta Esta consola Se volvió Bastante popular Porque se podía Ya hacer de todo Y cuando llegó A Latinoamérica Por completo Básicamente Cuando la comprabas Nueva Los exportadores Que te la ofrecían Ya te la daban Con chip Entonces Era casi imposible Que tuvieras Un Playstation Sin chip Casi todos Los que llegaron Ya lo tenían Integrado Porque era barato Y fácil De poner Esto la convirtió En una consola Legendaria Porque era Muy económica Si bien La consola Te costaba Muy cara Los videojuegos Los podías conseguir En cualquier lugar En el mercado En el tianguis Lo cual lo hacía Bastante accesible Para Latinoamérica Y obviamente Para otros continentes También lo fue En conclusión La piratería Esta vez Benefició A Sony Que posteriormente Lanzó La Playstation 2 Pero también Perdió la batalla Contra los hackers Y rápidamente La vulneraron Quieres conocer La historia De la Playstation 2 Que también No deja de ser interesante Te voy a dejar Una etiquetita Acá arribita Si todavía No te sale La etiqueta Es porque ya Lo borraron O porque aún No lo he subido Sin más que decir Yo los dejo Me despido Muchísimas gracias Por quedarte Hasta el final Si te gustó El video Ponme acá abajo En la descripción En que año Obtuviste tu primer consola Y cual fue El videojuego favorito Y así Como otros temas Que te gustaría Que tocáramos Para más videos Como este Suscríbete a este canal Aparte de estos videos Te voy a estar dejando Muchísimas otras cosas más Juegos Hack Métodos de desbloqueos Servicios de desbloqueos Códigos de liberación Totalmente gratuitos Para todos ustedes Muchísimas gracias Por seguirme Recuerda Suscríbete Regálame un like Y si tienes algún amigo Que le gustaba mucho La Playstation Compártele este video Nos vemos Hasta la próxima Muchísimas gracias Por seguirme Y recuerda Tu suscripción No se te olvide